Mira que a la medida de lo posible vamos a tratar de darle salida a esta serie de preguntas que hoy se nos han hecho y que las tenemos aquí ya en el estudio. Guerra inminente contra China. Eso es lo que está de fondo. Cuando vemos la situación en Ucrania. Y es que desde Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y si no antes. Pero se institucionaliza con Barack Obama, luego sigue con Donald Trump y hoy con Joe Biden. Las declaraciones de altos funcionarios del establecimiento político militar de los Estados Unidos. Haciendo público, incluyendo los presidentes, haciendo público de que China es la amenaza más grande. Que tienen los Estados Unidos a nivel global. Todos ustedes se acuerdan también cuando en aquel discurso el presidente de aquel entonces Barack Obama dijera que Venezuela es un es una amenaza existencial para Estados Unidos. Y de ahí que todos los esfuerzos de terrorismo mediático, político, diplomático, militar se han hecho y se siguen haciendo en contra de Venezuela en la región de América Latina. Algo que no ha parado, algo que sigue hoy en pleno 2022 y es una de las lo que le llaman algunos de las guerras híbridas más largas de toda la historia, desde casi el 2000. Que empezó los Estados Unidos con esa campaña mediática de debilitar a Venezuela por todos los medios. Recuérdense que hoy es uno de los países más sancionados que existen en el mundo. Ahí pongan a la par a Cuba, pongan a Nicaragua de la región del hemisferio occidental acá en América Latina. Y luego hoy con lo que está sucediendo en Ucrania. Que en estos momentos estamos abril 9 2022. En estos momentos se registran casi 20 guerras en el mundo. Más de la mitad de ellas están acá en el continente africano, de las cuales nadie habla. Aquí nadie habla. De estas guerras crueles, cruentas. Que han ocasionado millones de refugiados internamente y que algunos han tenido que salir del continente africano. Pero son millones. En donde mueren todos los días, son asesinados todos los días mujeres, niños, ancianos. Decapitados, quemados vivos, cortados en pedazos. Pero eso nadie habla. Y todo está en ese contexto. De debilitar. A China. Porque muchos de estos países, si no la mayoría, tienen algo en común. Y ese algo en común es que China es el mayor. El mayor. Cooperante de estos países. Si ustedes analizan, si ustedes leen bien, ustedes verán que la mayoría de estos países que hoy están siendo atacados con guerras civiles, guerras mercenarias, son países en donde el comercio que tienen el principal socio es China. Ahora, no hablemos de otras regiones. En donde también el principal socio es China. Y que se han dado desestabilizaciones, se están dando golpes de estado técnicos, se están dando golpes de estado inteligentes, hay guerras híbridas, hay campañas mediáticas fuertísimas. Es que la guerra contra China es global y los Estados Unidos están utilizando sus más de 1200 bases militares que tienen en el mundo para debilitar a China. Externamente. Porque ya viene la campaña, la guerra contra China, internamente. Ahora, ese es el plan. Ese es el plan del complejo militar industrial global gringo. Ese es el plan del establecimiento político económico militar global gringo. Ese es el plan que le va a dar efecto. Ese ya sería, ese ya es material para otro análisis. Importante lo que está surgiendo en estos momentos. Y es una alianza entre tres grandes, poderosos protagonistas del mundo. Protagonistas en las relaciones internacionales de la comunidad. Por un lado, Rusia. Por el lado de Asia, China. Y ahí también, India. Tiene usted el triángulo de estos países que juntos abarcan el equivalente a más de la mitad de la población mundial. No digamos geográficamente hablando. Regiones vivibles en la tierra. Estos tres países abarcan más de la mitad también de las regiones vivibles en la tierra. ¿Hasta qué punto estos tres países pueden tener alianzas sólidas? Pero no solamente en lo económico. Sino que también en lo militar. Para evitar así. Una potencial tercera guerra mundial. ¿Por qué decimos es inminente la guerra contra China? Porque China ya ganó económicamente. China está ganando la guerra económicamente y financieramente en el mundo. Y se la está ganando. Por supuesto. Que a Estados Unidos. Y el mundo occidental. Hoy. China, por ejemplo, tiene. Las. Reservas más grandes del mundo. De los famosos minerales raros. Hoy China. China. Tiene, por ejemplo. Balance comercial positivo. Con más del 95% de todos los países. Con los cuales está envuelto. En cuestiones comerciales. Hoy. China es el principal acreedor. De la deuda externa. De los Estados Unidos de América. Que nos decían. Que con. Los más de 14 trillones de dólares. Que se gastaron en la guerra. En los últimos 20 años. Sobrepasa los 30 trillones de dólares. Cifra astronómica. Que es inimaginable. Parece un sueño. O una pesadilla. Dirían algunos. Pero esa es la realidad. Eso es. Un país. Hundido. En una deuda. Impagable. Como en los Estados Unidos de América. Y que se ven ahora. En una crisis. Ya no regional. Ni con un solo país. Sino que. Global. Y con más de una superpotencia. Decían. Algunos expertos. No debemos ir a la lucha. No debemos ir a la guerra. Contra más de una potencia. Al mismo tiempo. Porque. Si. Hacemos lo contrario. Va a ser trágico. Para Estados Unidos de América. Hoy. La élite. Política. Económica. Y militar. Ciegamente. Hostiga. Y quiere ir a la guerra. Nada más. Ni nada menos. Que con Rusia. Que con China. Y con India. Vea usted. Que acaban de presionar a India. En las últimas horas. Le han dicho a India. No. Debes. De comprarle. Energía. Gas. Petróleo. A Rusia. ¿Por qué? Porque está bajo un embargo económico. Y estás. Violando. Ese embargo económico. Y India les dijo. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Qué autoridad tienen ustedes? Para venirle a decir a la India. Para venirnos a decir a nosotros. A quién comprarle. Y a quién no. Si ustedes mañana. Nos quieren vender gas. Nos quieren vender petróleo. A precios más cómodos. Que los que estamos pagando. En Rusia. Se los compramos a ustedes también. Pero nosotros no somos Europa. Miren que Europa. Europa. Decir Europa hoy. Es decir Alemania. Decir Francia. En su mayoría. Pero hoy. Ellos se están suicidando. Políticamente. Hay un suicidio colectivo. De los europeos. Un suicidio colectivo. En donde. Han sacrificado a sus pueblos. Los están sacrificando. De tal manera. De que. Para no decirle no a los gringos. Le dicen a sus pueblos. Hoy van a tener que pagar más. Por todo. El gas. Y el combustible. Y el petróleo. Al. Subir de precio. Obviamente. Que suben de precio. Hasta los zapatos. No digamos. Todo lo demás. Fertilizantes. Alimentos. Todo eso. En algunos lugares. Nos indican. Que ya llega. Hasta un 50 por ciento más. Pero como van a ser los pueblos. Entonces. Para sobrevivir. Cuando. El salario de ellos. No aumenta 50 por ciento más. Al contrario. Hay. Desempleo. Es un suicidio colectivo. Que vemos ahora. A una Europa. Ciegamente va. A su extinción. Van. Siguiendo. A un imperio destructor. Mesiánico. Demoníaco. Que lo lleva. A la oscuridad del futuro. Y que lo lleva. Al abismo de la miseria. Y. Que los dejará enterrados. En un inferio dantesco. Del cual ya no van a poder salir. Porque Rusia. Ya les dijo. O me pagan. En rublos. O no les vende el producto. Ya ahorita tenemos. Gasoductos. Que van. Hacia China. Gasoductos. Que van. Hacia. Toda la parte de Asia. Gasoductos. Que van. Hacia la parte de India. Gasoductos. Que van. Hacia otras partes del mundo. Europa. Y quien es Europa. Si Europa. Europa. Europa puede ser absorbida. en 30 segundos. Por Rusia. Solo vean ustedes. Geográficamente. La posición que tiene Rusia. Y vean ustedes. Geográficamente. Lo que es. Europa. Si aquí. Solo Ucrania. Es más grande que la Alemania. Solo Ucrania. El estado. De Ucrania. En estos momentos. Está siendo. Ya fue tomado. Y fue tomado. Por el. Complejo militar. Industrial global. Por la OTAN. Que hoy. Tiene fuerzas. Fascistas. Y neofascistas. Que sobrepasarían. Los 200.000. Mercenarios. Bien armados. Fuertemente. Adiestrados. En todo tipo de armamento. Hoy. Ucrania. Es una base. Bioquímica. De armas biológicas. Es una base. Militar. Es una base. Inclusive. De acuerdo a algunos. Nuclear. Que. En estos. Años. Desde el golpe de estado. Que diera la CIA. Que diera la MI6. Y que dieran las fuerzas. De inteligencia. De otras naciones. Ese golpe de estado. Ellos. Lo aprovecharon. Para poner. A todos. Y todas. Sus. Conexiones. Y sus hombres. Y sus mujeres. Que tenían. Listos. Para lanzar. Este proyecto fascista. Para desgastar. A Rusia. Para entretener. A Rusia. Para debilitar. A Rusia. Bueno. Ese es el plan original. Porque. Haciendo todo eso. Contra Rusia. Ya Rusia. Estaría. En una situación. Diferente. Diferente. En el sentido. De más. Débil. Para defender. A China. Ante el eventual ataque. Que haría. Estados Unidos. Contra China. O sea. La OTAN. O sea. Algunos países europeos. Contra China. No hay. Otra forma. Lo saben. Los planificadores. Del Pentágono. Lo saben. Los planificadores. Del Departamento de Estado. Lo saben. Los ideólogos. Del establecimiento actual. Del orden económico actual. Lo saben muy bien. Que a China. No se puede parar. El avance chino. Es imparable. China. Ya. Tiene. Demasiados. Amigos. En el mundo. China. Ya. Tiene. Demasiados. Socios. En el mundo. Tiene. Demasiadas. Inversiones. En el mundo. Tiene. Demasiados. Proyectos. En el mundo. Se ha ganado. Muchos países. Se ha ganado. Muchos gobiernos. Se ha ganado. Muchos pueblos. Porque entra. No con misiles. Sino que con fábricas. Entra. Llega. Interviene. No con bombas. Sino que con. Préstamos. Que pueden. Ser pagados. En tiempos. Y espacios. Que los países. Que reciben estos préstamos. Inclusive. Están de acuerdo en hacer. Algo sin precedentes. Y algo que nunca hace. Por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional. Y el Banco Mundial. No digamos otras instituciones financieras. Están de la arquitectura financiera actual. ¿Cuál es el papel de China en Ucrania? China no tiene ningún papel en Ucrania. China lo que ha dicho es que. Está por. Por el apoyo. A una salida nunca violenta. A una salida nunca militar. Está por apoyar a ambos bandos. A que se sienten y que dialoguen. China nunca ha dicho que va a atacar a Ucrania. Ni que. Va a favorecer. Todas esas resoluciones. Que Estados Unidos. Imponen el mundo contra Rusia. La última. Resolución. Culpando a Rusia de. La masacre de Bucha. Por ejemplo. Esa ciudad en las afueras de Kiev. De la capital. De Ucrania. Esas acusaciones. Y que salió una resolución. Y que la metieron en las Naciones Unidas. Y que sacaron. A Rusia. Del. Consejo. De los derechos humanos. Eso fue basado. En algo que aún. Aún. Hasta ahorita. No ha sido comprobado. China ha exigido. Que se le entreguen pruebas al mundo. Estados Unidos no las tiene. ¿Por qué? Porque se sabe. Que esto. Esto fue planificado. Por los mismos Estados Unidos. Y. Usaron a sus mercenarios. Necesarios. Para. Llevar a cabo. Para ejecutar. Esas acciones criminales. Esos asesinatos. Pero no tienen. En ningún momento. Ninguna prueba. De que Rusia está envuelta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente. Rusia no cometió esa masacre. De igual manera. La que se le siguió después. De la estación del tren. Y. Las otras que van a venir. Porque ya les dijimos que. La guerra híbrida contra Rusia. Tiene cinco frentes. Tiene seis frentes. Y es que incluye todo lo político. Todo lo diplomático. Lo económico. Militar. Bueno. Hasta lo deportivo. Mire usted. ¿Qué tiene que ver esto? Con sacar a Rusia. De todas las competencias deportivas. Del mundo. Inclusive. Sacarla del. Del mundial de fútbol. Absolutamente. Nada que ver. Pero mucho que ver. Con el plan. Regional. Que ya tenía. Estados Unidos. Desde antes. De debilitar. Desgastar. Desintegrar. Destruir. A Rusia. Para que en el momento. De que Estados Unidos. Ataque a China. China no tiene. El aliado ese militar. Que se va a necesitar. Aunque China ya lo dijo. No necesitamos nosotros. Ninguna ayuda. Nosotros tenemos. La capacidad. De no solamente. Defendernos. Pero también. De defendernos. Ofensivamente. Si tocan a China. Va a ser el último toque que hagan. Porque China hoy. Tiene un podrillo. No solamente aire. No solamente tierra. También oceánico. Y China. Posee. Armas. Armamento. Que los Estados Unidos. No tiene ni la mínima. Idea. De. El funcionamiento. De ellos. Nos dicen. Que poseen. Armamento nuclear. Misiles. Más veloces. Que el sonido. Y no estamos hablando. De misiles supersónicos. Ni hipersónicos. Tiene control absoluto. Del cielo estadounidense. Controlan. El cielo estadounidense. El cielo estadounidense. De tal manera. De que desde arriba. En cuestión de segundos. Están llenando. El país. Gringo. De misiles. De bombas nucleares. Y todo. Y de todo tipo de artefactos. Que ni van a sentir. Ni van a sentir. Cuando les caigan. Los gringos. Eso es China. Y eso es lo que están dispuestos. Ellos. Obviamente. Para defender a su. Patria. A hacer. Lo de Ucrania. Entonces. Entiéndase. Entiéndase. Que se está dando. En esa. Dinámica. Porque. Se acuerdan. Ustedes. El golpe de estado. Que dio. Los Estados Unidos. En Ucrania. En el 2014. A finales de febrero. De ese. Año. Luego después. Inmediatamente después. Inician. Un. Una guerra genocida. Contra lo que se conoce. Como la provincia de Donbass. Donde está. El casi 100% de ciudadanos. Rusos. Allí viviendo. En ese territorio. Misión. Destrucción. En más de 8 años. No lograron. Hacerlo. Pero si lograron. Asesinar. De acuerdo a algunas fuentes. A más de 20.000. Ciudadanos. Y nadie les decía nada. Allí la prensa. No decía nada. Las Naciones Unidas. No decía nada. Y Rusia. Advirtiéndoles. No lo hagan. No sigan asesinando. A nuestra gente. Paren ese genocidio. Nadie les hacía caso. Luego. Documentación. Capturada por el gobierno ruso. Indicaba que para la primera semana de marzo. Ucrania iba a lanzar un ataque de exterminación. Completa. En la provincia de Donbass. En Donetsk y Luján. Ataque militar completo. Tenían. Nos decían ya. A más de 200.000. Hombres armados. Y Rusia se da cuenta. Y evita. Esta gran. Este si hubiera sido un genocidio de proporciones gigantes. Lo evita. Y precisamente por eso. Entra a finales de febrero. A detener. Esa. Ese derramamiento de sangre. Lo que. El gobierno. Ruso. Le llamó. Una operación especial militar. Operación militar. Que sigue hasta ahorita. Precisamente porque hoy. Ya no es Rusia contra Ucrania. Sino que es Rusia contra la OTAN. La OTAN. Se ha movilizado. Y ha enviado todo tipo de armamentos. Que hoy se encuentran aquí adentro. Aquí adentro. De Ucrania. Eso añadido. A lo que ahora. Se presentó en las Naciones Unidas. De parte de. Organismos internacionales. En donde dicen que. Más de 60 laboratorios. Bioquímicos. De armas bioquímicas. Biológicas. Han sido. Descubiertos aquí hoy. En esta operación militar. Que lanzaron los rusos. Y mire. Mire que estos solamente son los que están aquí. Enfrente. De la frontera con Rusia. Armamentos. Bioquímicos. Made in USA. Esto. Obviamente. Los gringos lo que han dicho. Es de que es falso. Pero ya está en poder de los rusos. Ya por lo menos. Habrían evitado. Un ataque biológico. En contra de su propio país. Aquí. Cercano. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos. Han estado tratando de poner armamento. De que en pocos minutos. Lo dispara de aquí. De la frontera. En minutos. Estaría. Destruyendo Moscú. Eso. Culmina entonces. Mira. Acá. Acá hemos visto. La serie de preguntas. Que hemos tratado de resumirlas en este conversatorio. Y que. Lo que hablábamos anteriormente. Vamos a. A tener muy en cuenta. De hacer una parte dos. Tocando. Otros temas. En donde profundaría. En donde se profundizaría. Un poquito más. En lo que. Son las. Los preparativos. Para ese eventual. Ataque. Cuando se dice ataque. Hay que entenderlo. En una forma generalizada. Contra China. A eso nos referimos. Lo que sí. Va a empezar a observarse. A nivel mundial. Son. Desestabilizaciones. De todo tipo. Utilizando todo tipo de herramientas. De instrumentos. De mercenarios. Desestabilizaciones. En zonas. Donde. Está cooperando. Con esos países. Esto. Es para ustedes. Países. Que están. Trabajando. Con China. Para que lo vayan. Tomando muy en cuenta. Y tomando las medidas respectivas. Pues porque ustedes. Porque ustedes. Son. Los que. Serían protagonistas directos. En esta nueva. Guerra fría. 2.0. Solamente. Tienen que. Revisar la historia. Y moverse un poquito. Allá. Cuando empezó la guerra. Fría 1.0. Después de la segunda guerra mundial. En donde. De igual manera. Los Estados Unidos. Con. Su. Poder atómico y nuclear. Sin precedentes. En la historia. De la humanidad. Surge como la potencia. Número uno. Se apodera del mundo. Con la excepción de. Lo que. En aquel tiempo fue la. El nacimiento de las. De la. Unión soviética. Y en donde. Estados Unidos. Con Inglaterra. Deciden. Hacer un muro. Al que le llamaron. La cortina de hierro. Y así. Aislaron. A la unión soviética. Y a sus aliados. Y les lanzaron. Una guerra. Que duró. Décadas. Costó. Millones. Solo a Vietnam. Le costó. Más de 6 millones. De seres humanos. Que fueron. Asesinados. Y masacrados. Por las bombas. Gringas. Laos. Camboya. indonesia. Allá en el timor del este. Donde. Si se acuerdan ustedes. Que. Se dio. Prácticamente. Un genocidio. En donde. El 90% de la población. Fue asesinada. Por Estados Unidos. Golpes de estado. En Irán. En Guatemala. 53. 54. Respectivamente. A Guatemala. Esto le ha costado. Casi medio millón. De asesinatos. Desde esa fecha. Hasta hoy. Más de una tercera parte. De su población. Desplazada. Que tuvo que salir del país. En el caso de Guatemala. La imposición. De todas las dictaduras militares. En toda América Latina. Que se habla. De millones. De víctimas. Todo. Bajo el nombre. De detener. A la Unión Soviética. Detener. El comunismo. Detener. Detener. Como le calificó. Un presidente. De los Estados Unidos. En los ochentas. Al imperio del diablo. Y. De acuerdo a como. A que libros lea. O a quien escuche. Salen victoriosos. El imperialismo gringo. Y los europeos. Salen victoriosos. En 1989. 90. 91. Con la desintegración. De lo que fue. La Unión Soviética. Y esta. Cortina de hierro. Cae. Aquellas famosas palabras. De un presidente. Estadounidense. Cuando le dijo. A Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev. Por favor. Rompa. Ese muro. Era en referencia. Al muro de Berlín. Y de ahí. Queda. Al desnudo. El imperio. De que en realidad. La guerra fría. No era. Para detener. O destruir. La Unión Soviética. Sino que era. Para tomarse al mundo. Para destruir. A los pueblos. Progresistas. Que tienen. Sed de independencia. De libertad. De soberanía. Para eso. Está. Era la guerra fría. Y para eso. Se construyó. La OTAN. No se construyó. Para detener. A la Unión Soviética. Porque. Si eso. Así hubiera sido. En 1991. Tenía que quedar. Desintegrada la OTAN. Más sin embargo. Hicieron lo contrario. Porque de ahí. Partieron a la destrucción. De Yugoslavia. Yugoslavia. Que nada. No tenía. Absolutamente. Nada que ver. Con. Los orígenes. De la creación. De la OTAN. En 1948. Absolutamente. Nada que ver. Y hoy. La Yugoslavia. Son seis pedazos. Que. Vamos a seguir. Comentándoles. En programas. Futuros. Es una región. Que en estos momentos. Está enviando. Signos. Bastante. Comprometedores. De la paz. Hay. 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 Algunos. Movimientos. Que se están dando. En ciertas. Repúblicas. Ex. Yugoslavas. Y. Todo indica. Que. Pudieran darse. Algunas situaciones. No del todo cómodas. Estudiar. A Ucrania. El conflicto. De estos momentos. Y solo detenerse ahí. No va a entender. Las raíces. Va a perderse. El contexto. Histórico. Que es lo que le va a explicar. No solamente. El porqué. De lo de Ucrania. Sino que también. Que viene después. Que se está gestando. En el mundo. Que es. Verdaderamente. Lo que esto representa. Y para eso. Aquí vamos a. Ya. Nos dicen. Que está aprobado. El tiempo y el espacio. Para hacer. Este conversatorio. Sobre. La coyuntura. Actual. Siempre. Con contexto. Y perspectiva. Se. Ya. Ya terminó. Y. Entonces. Si. Ya nos. Ya nos habíamos despedido. Y aquí estamos. Para la próxima. Ya nos habíamos despedido.